Está en tu radio, móvil en el aire. Y le damos la bienvenida nuevamente a Claudia. Claudia, ¿dónde te encuentras en estos momentos? Bien, Jorge, gracias. Y bueno, decirles que me encuentro aquí en comisaría, en la oficina del subcomisario Facundo Fioravanti. Pás que nada, Jorge, para que nos cuente los hechos del día de ayer y bueno, en todo lo último que tenga ahora para darnos un panorama. Así que acá te paso con el subcomisario. Muy bien, subcomisario Fioravanti, Jorge Lichet y Rosario Uba. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, buen día. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Nos tomamos un día de respiro ayer, no lo molestamos, porque bueno, aparentemente tampoco hubo grandes novedades y eso nos pone contentos desde el punto de vista social porque por lo menos públicamente no se dieron a conocer grandes hechos, ¿no? No, no, en el día de ayer estuvo tranquilo. Y bueno, sí hubo, bueno, el tema de ese allanamiento que hizo la UFI número 5 en la localidad, pero fuera de eso no estuvo, la verdad, que demasiado tranquilo. Bueno, tuvimos dos intervenciones donde, bueno, se procedió a la aprehensión en una de un masculino, que esto fue en horas de la tarde, más o menos 19 horas, hubo un llamado de un vecino que daba cuenta que estaba en zona rural a unos 6 kilómetros aproximadamente de la localidad de Portela. Él había dejado su motocicleta, una XR 150, estacionada y se había ingresado a un campo. Y bueno, él a lo lejos ve cuando un masculino aborda la misma, le da arranque y se retira en su moto, se la sustrae. Ante esto le damos la novedad al móvil de Portela y a los móviles de la rural. Y el efectivo de Portela logra identificarlo en calle Arenas al 130 aproximadamente, y una vez que corrobora que la moto era la sustraída, bueno, procede a la aprehensión y el traslado de este masculino, un sujeto de 25 años que vive en esa localidad, tiene antecedentes penales, así que fue trasladado a la dependencia. Se lograron las actuaciones por hurto y encubrimiento y bueno, quedó alojado a disposición de la UFI número 8 de Baradero. Y después tuvimos, promediando las 20 también, ya casi cerca del hecho, un llamado de una vecina que daba cuenta que ella estaba en calle Bolaños y Pedro Alonso en un comercio y había visto que su bicicleta, la cual había sido sustraída el 17 de agosto del 2018, donde había radicado denuncia en la dependencia, la reconoce, era una bicicleta Bayro de paseo de mujer, de color negra, así que el personal se acercó al lugar y procede a esperar a que esté la persona que tenía la misma, la posesión de la misma, y bueno, lo traslada a dependencia, y el rodado queda secuestrado, la señora iba a traer las boletas de compra y demás, y con respecto al imputado también fue notificado de la formación de la causa por encubrimiento y recuperó la libertad posteriormente. Y eso fueron las dos intervenciones que estuvimos en cuanto a delito en el día de ayer. Muy bien, parte de prensa cortito entonces, su comisario. Sí, sí, y ahora a la mañana, bueno, está tranquilo. Bueno. Nos vamos a preparar por el tema de la manifestación de la tarde, vamos a ver que esté todo tranquilo y acompañar a la gente en el reclamo. Está bien. Bien, se llevó a cabo el otro día una manifestación a la Fiscalía, ¿ustedes descubrieron la misma? Sí, familiares del joven apuñalado, en el barrio de la Campanilla, fueron los familiares y bueno, estuve en contacto con el doctor Grande y demás, por las dudas, para que no haya ningún inconveniente, pero no la gente muy pacífica, muy educada, la mamá del joven, y bueno, hablaron con el doctor, y bueno, aportaron testigos y demás a la causa en ese reclamo. Pero la verdad que muy bien la gente se controló y estuvo bien, no hubo inconveniente ni nada, simplemente hacen un pedido a la justicia, pidiendo que el caso se resuelva y demás, y que la persona no sea liberada. Está bien. Me quedé pensando porque eso en relación, hoy creo que el juez iba a tomar la resolución en la liberación o no, pero bueno, no le corresponde a usted, solamente lo hago en un pensamiento en voz alta. Con relación al allanamiento llevado ayer, ahí en la calle Facundo Quiroga, ¿la policía no tomó intervención porque alguien relacionado a la fuerza estaba dentro del seno familiar de la persona? Claro, en el lugar que hicieron el allanamiento, bueno, vive un efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, y bueno, la fiscalía toma esa determinación de que cuando está involucrado, es involucrado, investigado en este caso, si hay un efectivo de la policía de la provincia, lo hace con otra fuerza. Si es un policía, perdón, es de gendarmería, lo hace con nosotros, y así para deslindar responsabilidades y no involucrar a nadie de la fuerza, o que pueda haber alguna conjetura o algo que puedan decir que, digo, cómo es la gente por ahí sospecha mal, y bueno, entonces para deslindar todas esas responsabilidades, involucran a otra fuerza para la investigación, que es lo más lógico. Sí, sí, sí. Con respecto a los operativos de tránsito, ¿se han venido desarrollando en estos días o están preparándose para el fin de semana, su comisario? Se hicieron algunos en la semana. Igualmente tenemos toda la flota de los móviles afuera en la calle, ahora hay que igualmente darle vacaciones al personal, así que estamos viendo con recargo y eso para poder tener todos los móviles en la vía pública recorrida. Y para el fin de semana, sí, por el tema de la salida de los boliches y para la asistencia a los mismos, vamos a hacer control con inspección de tránsito y demás. Bueno, tranquilo entonces este comienzo de año, bienvenido que así sea, y bueno, le dejo mi saludo y el agradecimiento por habernos atendido una vez más y el lunes lo tenemos molestando para saber el parte del fin de semana, su comisario. Bueno, no hay ningún inconveniente, estamos en contacto. Que tenga buen día. Gracias, su comisario Fioravanti. Bueno, Claudia, tranquilo el parte, ¿no? Sí, sí, la verdad que demasiado tranquilo, sí. La verdad, bueno, solamente estos hechos que acaba de decir acá su comisario. Y bueno, a ver qué parte, a partir de lo que sería de ahora en adelante, más su mandalena el fin de semana, ¿no? Así es. Claudio, te liberamos desde ahí, seguí tu ruta y nosotros desde aquí continuamos haciendo tu radio, ¿eh? Este contacto directo en esta mañana del viernes 4 de enero. Hasta luego, Claudio. Hasta luego. Muy bien. Ahí estuvo entonces la palabra del subcomisario Fioravanti con el parte policial, cortito, un robo en Portela y una aprehensión de alguien que tenía una bicicleta de una denuncia hecha ya por el mes de octubre, agosto, octubre y había dicho de parte de una mujer. Cerramos aquí la nota, entonces, con este móvil que hizo Claudia desde la comisaría. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Ciencias de la Comisaría Gracias por ver el video.